En la antigua ciudad de Roma, un hombre llamado Tiberio se acercó al filósofo estoico Epicteto, que se preparaba para su viaje a Grecia. Maestro Epicteto le gritó, «Antes de partir, por favor escúchame. Lo he perdido todo. Un incendio destruyó mi casa y todas mis pertenencias han desaparecido. Estoy arruinado». Epicteto escuchó pacientemente y luego dijo, «Tiberio, estás afligido por cosas que nunca fueron verdaderamente tuyas». Tiberio miró confundido y dijo, «¿Qué quieres decir? Trabajé duro durante muchos años para adquirir esas posesiones. Por supuesto que eran mías». Epicteto sacudió la cabeza y dijo, «Todo en este mundo es prestado. Nuestras casas, nuestras posesiones, nuestros seres queridos e incluso nuestros cuerpos. No son más que regalos temporales de los que nos hacemos cargo, hasta que quien nos los cede nos los quita. Lo que puede ocurrir en cualquier momento». No tienes derecho a ninguna de estas cosas. Sólo tienes derecho a lo que es tuyo, que son tus opiniones, actitud, búsqueda o lo que sean tus propias acciones y elecciones. Para la mayoría de la gente es difícil aceptar que las cosas a las que se sienten con derecho a tener o a no tener, en realidad no se les deben. En el mundo actual el sentido del derecho parece desenfrenado, centrándose en las demandas egoístas y las ganancias personales más que en los beneficios colectivos o la satisfacción con lo que uno ya tiene. La sociedad refuerza constantemente esta creencia, convenciéndonos de que la vida nos debe muchas cosas. Cuando no conseguimos lo que queremos, nos indignamos, nos ofendemos y culpamos a los demás de nuestra miseria. Podemos identificar distintas formas de derecho, como el derecho material, el derecho social o el derecho legal. En todos los casos creemos que merecemos algo, que tenemos derecho a tener algo. Y si no obtenemos lo que creemos que nos corresponde, nos sentimos agraviados y maltratados. El derecho tiene dos problemas principales. En primer lugar, es lógicamente erróneo y delirante. Se basa en creencias individuales, no en la realidad. En segundo lugar, debido a su naturaleza ilusoria, el derecho genera confusión emocional. Aunque creamos que merecemos algo, la realidad no nos lo da, lo que nos lleva a una insatisfacción perpetua. Es esencial reconocer que no podemos tenerlo todo y que lo que tenemos probablemente no sea nuestro. No tenemos derecho a tener una pareja perfecta que satisfaga todos nuestros caprichos. Ni el universo nos debe una persona idealizada y rica que nos deje boquiabiertos cada día. Lo mismo ocurre con la riqueza, el estatus, la fama o los privilegios. Este ensayo no pretende culpar ni avergonzar a quienes experimentan el derecho. Es un fenómeno comprensible, a menudo producto de influencias culturales y mensajes sociales equivocados. Afortunadamente, los antiguos estoicos proporcionan claridad con su enfoque lógico y racional de la existencia, desacreditando eficazmente la mayoría, si no todas, las formas modernas de derecho. Este vídeo explora la filosofía estoica en relación con el derecho, por qué, en muchos casos, no merecemos lo que queremos y lo que podemos hacer para reducir nuestro sentido del derecho. Los estoicos, en particular Epicteto, nos recuerdan que nuestro sentido del derecho a menudo surge de una creencia errónea, de que merecemos o poseemos inherentemente cosas que, en realidad, no nos pertenecen. En su Enchiridión, Epicteto nos aconseja reconocer la verdadera naturaleza de las cosas que deseamos, de las que dependemos o que apreciamos profundamente. Por ejemplo, si tenemos una taza de cerámica favorita, debemos recordarnos a nosotros mismos que no es más que una de las muchas tazas de cerámica que hay en el mundo. Como todos los demás objetos, las tazas pueden romperse, ser robadas o confiscadas. Incluso si perduran, con el tiempo se deterioran y desaparecen. En todos los casos, la naturaleza de la taza es transitoria e incierta, sujeta a los caprichos de la fortuna, no a nuestros deseos. Esta perspectiva se extiende también a nuestras relaciones. Cuando expresamos amor a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, Epicteto nos dice que recordemos que amamos a seres humanos que son inherentemente impermanentes y están sujetos a la naturaleza impredecible de la vida. No nos pertenecen ni tenemos derecho a ellos. Si lo fuéramos, según la lógica estoica, no podrían irse de nuestro lado, pero inevitablemente lo harán. Además, Epicteto subraya que no tenemos derecho a cualidades específicas en los demás, como padres virtuosos o hermanos justos. Por el contrario, debemos concentrarnos en nuestra propia conducta y actitudes hacia ellos, asegurándonos de mantener nuestra brújula moral independientemente de sus acciones. Respondiendo a alguien que se quejaba de un padre malo y de un hermano injusto, Epicteto comentó, tú objetas que tienes un padre malo. ¿Estás necesariamente emparentado con un buen padre? No, sólo con un padre. ¿Tu hermano es injusto contigo? No te detengas en su injusticia, sino recuerda que es tu hermano. En lugar de analizar lo que hace, analiza cómo puedes mantener tu actitud tranquila. Fin de la cita. Del mismo modo, si nos sentimos con derecho a determinadas reacciones o tratos por parte de la gente, podríamos decidir no detenernos en la injusticia si no obtenemos lo que creemos merecer, sino ver cómo podemos mantener la calma a pesar de ello. En esencia, la filosofía estoica nos enseña que sólo tenemos derecho a las cosas que están bajo nuestro control. Sentirse con derecho a algo que no está bajo nuestro control es delirante, ya que no nos pertenece. Por lo tanto, no hay motivo para pensar que las merecemos de ninguna manera. Así que, cuando se trata de tener derecho, el problema no es que el mundo no nos dé lo que creemos que nos merecemos. El problema es creer que merecemos algo que no merecemos. Sin embargo, a pesar de esta lógica, el sentido del derecho está muy extendido y parece hacer desgraciados a muchos. ¿Qué podemos hacer al respecto? En la antigua Roma vivía un senador que creció en una familia rica y tuvo bastante éxito en su vida como estadista y orador. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba apegado a su riqueza y, como la mayoría de su familia, temía ser pobre. Decidió pasar un par de semanas comiendo sólo sopa de lentejas y pan, vistiendo las ropas más sencillas y bebiendo únicamente vino suave y agua con vinagre. Aunque al principio le daba pavor, no tardó en adaptarse a su nuevo estilo de vida y descubrió que no estaba nada mal. De hecho, se sentía muy bien viviendo con tanta sencillez. Así que se preguntó, ¿es esto lo que antes temía? Los filósofos estoicos nos enseñan que desprendernos de las cosas que no dependen de nosotros es un poderoso medio para aumentar nuestro bienestar. Cuando nos aferramos a las posesiones materiales, al estatus social o a otros factores externos, nos hacemos vulnerables a los caprichos de la fortuna. Nuestra felicidad pasa a depender de que se cumplan nuestros deseos y expectativas. Como en el caso del senador de la historia, basada en los escritos de Seneca, desprenderse temporalmente de su riqueza redujo su miedo a ser pobre y le hizo menos dependiente de su riqueza. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho? Como el sentimiento de derecho se basa en el deseo y la aversión, genera descontento, ya que nuestra felicidad depende de recibir lo que creemos que merecemos o de evitar lo que creemos que no merecemos. Por ejemplo, si insistimos en que todo el mundo nos trate con amabilidad, estamos abocados a la decepción. Si la gente nos trata como queremos, estamos contentos, pero si no lo hacen, nos sentimos indignados, ofendidos o cualquier otro estado mental infeliz que esto evoque. Como el senador, estamos apegados a algo, es decir, a aquello a lo que nos sentimos con derecho. Así pues, una solución lógica sería desprendernos y desprendernos de lo que creemos que merecemos, para simplemente hacerlo menos significativo. ¿No animaba Epicteto a sus alumnos a despreciar las cosas que no estaban bajo su control? Como hemos analizado en la sección anterior, de todos modos, no tenemos derecho a lo que no es nuestro. Entonces, ¿por qué aferrarnos a ello? En el caso de que no nos traten con amabilidad, esto es lo que Epicteto tenía que decir. Recuerda que quien te insulta no es la persona que te insulta o te pega. Es tu propia conclusión de que esas cosas son insultantes. Por lo tanto, cuando alguien te molesta, es tu propia actitud la que te está molestando. Así que no te dejes hipnotizar por la aparente importancia del hecho. Gánate algo de tiempo y te resultará más fácil volver a encauzar tus actitudes. Las personas con derechos suelen centrarse en cosas que no tienen, pero que creen que deberían tener y que se merecen. Pero debido a su derecho, a menudo pierden de vista el hecho de que una vez fueron bendecidos con las cosas que tienen. Por ejemplo, si nos sentimos con derecho a ser tratados con respeto por todas las personas que conocemos y nos enfadamos porque algunas no nos respetan, es posible que nos olvidemos de alegrarnos por las personas que sí nos respetan. O si nos sentimos con derecho a tener parejas perfectas, pero estamos tristes porque no podemos encontrarlas, puede que no apreciemos a las personas que realmente están interesadas en nosotros, pero que no cumplen todos los requisitos. Al tener derechos, ponemos condiciones a la vida que el universo está obligado a cumplir. Y si esas condiciones no se cumplen, sentimos que se nos trata injustamente, como si no mereciéramos estar en las circunstancias en las que estamos. No merecemos ser solteros, no merecemos ser pobres, pero aún así, así son las cosas, aparentemente, y a menudo, a pesar de nuestros esfuerzos, para cambiar la situación. Pero ¿qué pasaría si dejáramos de centrarnos en las cosas que sentimos que nos faltan y creemos que merecemos tener, y en su lugar, nos centráramos en las cosas que sí tenemos? Además de dejar de apegarnos a las cosas a las que nos sentimos con derecho, como hemos visto antes, también podríamos disfrutar de lo que tenemos. Séneca escribió sobre esto en su decimoctava carta moral a Lucilio, explicando que, por encima de los muchos placeres fugaces que encontramos en el mundo, existe el tipo más elevado de placer, que es el que uno puede obtener de las cosas más sencillas. Habiendo reducido uno sus necesidades a una cantidad tan pequeña, que es casi imposible que la fortuna nos arrebate lo que nos hace felices. De ahí que Séneca escribiera, intimemos con la pobreza, para que la fortuna no nos coja desprevenidos. Seremos ricos con mayor comodidad si queremos aprender cuán lejos está la pobreza de ser una carga. Si nos contentamos con lo mínimo, necesitamos privilegios o tratos especiales. Claro que pueden ser agradables, pero no seremos infelices si no los tenemos. De hecho, podemos incluso, como Séneca, regocijarnos en el hecho de que para ser felices y estar contentos, no necesitamos todas esas cosas a las que tanta gente a nuestro alrededor se siente con derecho. Dejemos que otros se sientan desgraciados por no tener esa maravillosa pareja romántica que reclaman, o que se enfaden porque no se les trata como exigen ser tratados por el mundo. De nuevo, según Séneca, el mayor placer reside en obtener placer de no necesitar todas estas cosas. Y en el caso del derecho, todas estas cosas de las que muchos dicen ser merecedores. En lugar de eso, tal vez queramos seguir las sabias palabras de Epicteto, que dice, no pidas que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino que tu voluntad sea que los acontecimientos sucedan como suceden, y tendrás paz. El estoicismo es una filosofía que abraza la interconexión de todos los seres vivos, haciendo hincapié en que somos parte de un todo mayor, una comunidad global, o aldea global, si se quiere. Esta idea es evidente en los escritos de Marco Aurelio, que afirmaba, sigue recordándote a ti mismo la forma en que las cosas están conectadas, su relación. Todas las cosas están implicadas unas en otras, y en simpatía unas con otras. Fin de la cita. Los estoicos creían que los seres humanos, como seres racionales, debían esforzarse por trabajar en armonía unos con otros y con el orden natural del universo. Este sentido de interconexión es fundamentalmente opuesto al derecho, ya que éste tiene sus raíces en el egocentrismo y en la creencia de que merecemos un trato especial o privilegios, lo que puede llevarnos a desatender las necesidades y sentimientos de los demás. Cuando nos centramos únicamente en nosotros mismos y en nuestros deseos, creamos división y conflicto, socavando la armonía dentro de nuestra aldea global. Contemplar nuestra interconexión puede ayudarnos a reducir los derechos, desplazando nuestra atención de nuestras necesidades y deseos individuales al bien común. Cuando reconocemos que formamos parte de una comunidad más amplia y que nuestras acciones afectan a los demás, nos sentimos más inclinados a tener en cuenta el bienestar de los demás. En su carta número 95 al Asilio, Séneca escribió que todos somos miembros de un gran cuerpo. Cuando consideramos nuestras relaciones con los demás de esta manera, queda claro que el derecho es similar a un miembro del cuerpo, que exige más recursos de los que ya se le han dado, lo que altera el equilibrio y el bienestar del conjunto. Como nos recuerda Marco Aurelio en el sexto libro de sus meditaciones, lo que daña a la colmena daña a la abeja. Sentirse con derecho es la noción ilusoria de merecer cosas que no nos pertenecen. Pero encontrar la satisfacción en este mundo fugaz y siempre cambiante, aferrándonos a cosas que quizá nunca tengamos o que pueden arrebatarnos en un santiamén, quizá no sea la opción más inteligente. En cambio, aceptando lo que tenemos y obteniendo placer de no necesitar lo que muchos pretenden injustamente merecer, podríamos acercarnos a lo que Epicteto llamaba el festín de los dioses. Gracias por vernos.